¡Baloto Revancha! Colombia, muy buenas noches. Son las 11 y 9 minutos del día miércoles 11 de agosto de 2021. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icuntec. Buscamos al multiafortunado número 107, ese colombiano que quiere hacer sus sueños en realidad jugando Baloto y Revancha. Este año ya van tres ganadores. Conviértete en el nuevo multimillonario con los 28.500 millones de pesos de Baloto y los 5.500 millones de pesos de Revancha. Comenzamos con el sorteo para Baloto y la primera balota es el número 24, 2-4. Segunda balota, 2-0-2. Tercera balota, 26-2-6. Cuarta balota, 9-0-9. Quinta balota, 42-4-2. Y la super balota que entrega ese espectacular acumulado es el número 505. Mucha atención para Revancha, los primeros 5 números son 3, 0-3, 39-3-9, 27-2-7, 11-1-1, 22-2-2. Y la super balota que entrega ese espectacular acumulado es la número 2, 0-2. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto Revancha. A un tiquete, detenerlo todo. A un tiquete, detenerlo todo.